Hola, soy Belén San Nicolás. Te doy la bienvenida a la unidad 4, la profesionalidad docente digital del curso Enseñar la Escuela Digital, la competencia digital docente. En este vídeo presentaremos los objetivos que queremos desarrollar durante esta unidad. Los objetivos que trabajaremos a lo largo de esta unidad son, el primero, conocer y reflexionar sobre las nuevas funciones del docente del siglo XXI en el contexto de la escuela digital. El segundo objetivo es adquirir los conocimientos y capacidades para elaborar y distribuir los recursos educativos en abierto, los REA. Con todo esto, te invitamos a que empieces a reflexionar sobre qué tipo de docente eres y compartas tu experiencia y recursos educativos en abierto con el resto de participantes del curso.